Oye, no son ni uno ni dos los compañeros y compañeras que me han llamado, que se quedaron sin cuarto, que le mocharon, que no le entregaron los cuartos completos y que cuando fueron a entregar las altas no sabían a quién era que le iba a dar el dinero. No son ni uno ni dos ni tres que me han llamado. El teléfono mío no cesa. Compañeros llamándome. Que a ellos le dieron ocho mil, que a otros le dieron seis mil y que le iban a dar los otros. Y me mandan su teléfono, su cédula y su nombre. Y dicen responsablemente en los recitos que estaban. Así no. Entonces no vengan llamando compañeros a meter este rol porque son dirigentes. Ustedes no son dirigentes para mí. Ustedes son unos bandidos. Son lo que son ustedes. Unos bandidos los que son ustedes. Porque no es justo que el partido mande un dinero detallado para cada función y usted mochen ese dinero y le digan a los compañeros que cuando entreguen las altas le van a entregar a la otra parte y se queden con el dinero. Eso no es honesto. Esto no puede seguir así. La llamada que yo he recibido y los mensajes de vos diciéndome. Penso yo estaba en tal sitio. A mí no me llegó esto. Mi teléfono, mi cédula, su nombre, todo completo. Entonces no me digan a mí de hablar de pruebas. Vamos, vamos a estar claro. La dirigencia es de la subinclusión. Lo que tiene que estar reunida y hace un informe que ellos le van a decir a la alta dirigencia y que nos va a decir a nosotros y nos estén llamando compañeros. Porque los compañeros me están llamando a mí. Oye, cuando un compañero usted lo deja en un recinto sin recursos de su diputado, eso es cruel. Eso no tiene eso no tiene perdón de Dios. Hasta lo mucho Dios lo ve. Ustedes se cedieron, abusaron con esta militancia humilde y trabajadora de la sin concreción número tres de la fuerza del pueblo. Ustedes atropellaron esta militancia. Ustedes sustrujaron esta militancia. Ustedes humillaron esta militancia. Y aparte de todo, se roban una diputación de Joel Rodríguez. Coño, ustedes no tienen perdón de Dios. Ustedes no pueden estar un minuto más. Ustedes no pueden estar un minuto más. Un minuto ustedes no pueden estar ahí. Estos son unos abusadores. Estos son crueles. Ustedes ni el diablo lo va a querer en el infierno. Ustedes. Eso no se hace, hermano. Eso es imperdonable. Pero peor es el compañero que salga a votar por unas lacras así en un congreso que viene. Es peor todavía que no lo creo que haya compañero con dos cheres de conocimiento que se vaya a votar por una persona así. O levante su mano en una asamblea por una dirigencia así, ineficiente, sin escrúpulos, sin principios, sin valores. Entonces, una dirigencia así no cabe en el peor de los partidos de Latinoamérica. Solo cabe aquí en la fuerza del pueblo. Por esta ignorancia de estos compañeros que creyeron en estos inútiles. Que es lo más que puedo decirle. Porque eso no es dirigir una circuncrición. Eso es vergonzoso, penoso. Eso me da vergüenza a mí que una capacidad que yo tengo, esos pelafutanes me dirijan a mí. A mí me da vergüenza también con los conocimientos que yo tengo, político y profesional. Esos pelafutanes me dirijan a mí, pero a mí no me dirigen más. Entonces, a este que está aquí, a Rafael Penso, no me dirige a esa dirección de este partido. Van a dirigir su grupo, que usted le dieron su cuarto, para mandar callar y para hacer llamada. Impresional. Pero el compañero que se respete, el compañero que tenga dos dedos de frente, no va más nunca a mirar esa dirección del partido. De la circuncrición número tres, de la fuerza del pueblo. Irrespetuoso, sin valores, sin honestidad. Saqueadores de la voluntad, del trabajo honesto de cada dirigente. Eso se acabó. Eso haya un antes y un después.